Queremos ver una nota que tú hiciste en las tierras de Harry Potter. ¡Oh! Sí, ya. Que a mí particularmente me tiene muy intrigada. A ver. Vamos a verla y comentamos a la vuelta. Estoy en Edimburgo, Escocia. ¿Y saben qué pasó aquí? Aquí es donde se escribió gran parte de la historia fantástica de Harry Potter. ¿Quieren conocer tres lugares importantísimos donde se escribieron? Vamos. Uy, ahí vivía Harry Potter. No, es que se inspiraron en ese lugar. ¿Saben por qué? Sí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No, po. Este es el cementerio. Lo que pasa es que hay varios. De la saga, la primera, eso sí, como la escritora se inspiró en este lugar. En este cementerio hay hartas lápidas, de hecho, que tienen los nombres de algunos personajes de Harry Potter. Y tú vas pasando por ahí. De hecho, está Voldemort, que Voldemort tiene su nombre original. No recuerdo bien cuál era, pero ahí está la lápida de una persona que se llamaba Asi. Tom Ridley. Entonces, eso, Ridley. Y cuando estaba ella escribiendo, escribía los personajes, miraba, ah, pum, porque ella escribía en ese cementerio. Y el cementerio está lleno de lápidas. Lleno de lápidas. Y hay muchos personajes de Harry Potter. Ahí está, ahí está, mira. Ahí está Riddle. Oye, Dani, no da miedo. No da miedo. Jevi, porque tú sabes que ese cementerio, el de Edimburgo, es como uno de los lugares más encantados del mundo. De hecho, hay toda una parte del cementerio, como un tercio del cementerio está clausurado, no puedes entrar. ¿Qué? Porque nunca se han podido explicar los fenómenos que pasan ahí para los animales. Ay, ya. No quedan y... Pero búsquenlo en Google. De verdad, aparece gente, por ejemplo, que se metía en esos lugares y ponían cámaras, de hecho, y les pegaban o aparecían con quemadura, rasguño, y no... Al momento de revisar las cintas, se dan cuenta que no había absolutamente nada. Y aparecen como gente extraña. A mí me pasa una cosa rara ahí. ¿Se penaron? No, no me penaron. Pero nosotros estuvimos grabando esa nota. Hoy hace tiempo que no me penan. Fue muy heavy, porque estuvimos grabando esa nota. Que te penen. Dije, es que a mí me pide que te penen hoy. Oye, estuvimos grabando esa nota un montón de rato, y no salía, no salía, y era una nota igual fácil. Y no salía, no salía, no salía. Y los equipos murieron mil quinientas veces. Tuvimos que ir a comprar pilas, después volvíamos. La cosa es que tuvimos toda esa maldita tarde en el cementerio. Y en un momento apareció un tipo que no hablaba... No hablaba escocés, no hablaba inglés, sino que hablaba un idioma muy extraño. Pero el tipo era muy raro. Yo no sé. Pero ¿cómo? ¿Era como Ramón? No sé si habrá sido algo... No sé. Pero el tipo de repente nos agarra, estábamos con César, y nos lleva como a la parte donde estaba clausurado el cementerio. Y uno empieza a explicar algo, caía ahí abajo. Estaba lleno como de velita y todo. El tipo no tenía dedos. No tenía dedos. ¿Así? ¿Era? Y de repente... ¡Ay! Y se reía. Y me hace así como... ¿Verdad? Y como que se saca toda la mandíbula para el lado. ¡Ya! Y andaba con una pala, te lo juro por mi vida. No se te creo. Por Dios que mi perro le dé un patatún. En este minuto que es el amor de mi vida. ¿A no tu marido el amor de tu vida? En mi perrito. Y bueno, él también. Pero mi perro... ¡Bueno, César! ¡Ya nos fue en el viaje! Ya fui y... Bueno, el tipo nos llevó ahí. Y de repente como que ya, me voy. Y se fue. Pero nosotros fueron como 10 minutos que estuvimos con él. No entendíamos nada. Tratábamos de comunicarnos con él. No hablaba nada en inglés, nada. Pero él hablaba, hablaba, hablaba. ¿Ya? Y de repente, bueno, terminamos de grabar la nota. Y ahora de noche nos fuimos y fue como... ¡Qué chuta fue esta! ¡Qué raro! Fue raro. Fue todo muy extraño. Como te digo, después empezamos a recapitular. De que había muchas partes que no se grabaron. Esto de los equipos que quedaban sin batería de repente. Pero menos para normal. No nos salía la nota. Peleamos, pero ya que te morí. Fue heavy, ¿sí? Y ahí mismo en Edimburgo, lo que pasa es que en Edimburgo pasa mucho este tipo de cosas. Son como buenas para el espiritismo y para todas esas cosas. Imagínseme en un cepillo.